Continuamos hablando de deporte local, por estos días en contingencia los entrenadores deportivos de la Dirección de Deportes Local ha realizado un programa de televisión, un programa en redes sociales bien interesante para que todos ustedes televidentes se unan, son los miércoles. Desde hace algunos días los entrenadores de la Dirección de Deportes Local vienen implementando un programa de condicionamiento físico virtual para toda la población. Con un grupo de compañeros de la Dirección Técnica de Deportes decidimos emprender algo diferente para llegar hasta todos los hogares en este momento que estamos pasando por esta pandemia que todos estamos en casa tratando de que las personas en familia, niños, jóvenes y adultos estén haciendo actividad física. Decidimos montar un programa de entrenamiento funcional y actividad física para proporcionar herramientas para que todos se ejerciten en casa. Decidimos unirnos para trabajar una clase funcional. ¿Qué vamos a trabajar en la clase funcional? Vamos a hacer acondicionamiento físico por intervalos. Quiere decir, por ejemplo, usted trabaja 20 segundos, descansa 10 segundos, vamos a trabajar todo el tren superior, tren inferior, obviamente vamos a hacer trabajos mentales, vamos a hacer trabajos de coordinación y lo que queremos con esto es ambientar a la gente, ya que estamos en este confinamiento, que el día no se nos pase tan aburrido, que aparte de eso aprovechemos cada momento y cada espacio que nos da la vida para realizar actividad física. Sabemos lo importante que es para mejorar, primero, nuestra salud mental. En este momento estamos padeciendo, obviamente, de estrés y muchas circunstancias derivadas del encierro, pero no lo veamos de esa manera. Entonces podemos realizar, aparte de la actividad física, podemos realizar un encuentro familiar y trabajar nuestro cuerpo de la mejor manera. El cuidado de la salud física y mental es fundamental en medio de esta situación, desde la importancia de esta iniciativa local. Entonces, la invitación es de que todos los miércoles a las 6 de la tarde nos conectemos por el Facebook Live de cualquiera de los monitores de deportes que ellos lo van a estar compartiendo, uno lo transmite y los demás lo van a estar compartiendo. Tiene una duración entre una hora y hora y 20 minutos, más o menos, esta actividad. Entonces, la invitación es a que todos los miércoles a las 6 de la tarde nos encontramos en los Facebook Live de los compañeros y el mío, Johnny Andrés Vargas Marulanda, para que realicemos actividad física en familia y aprovechemos este tiempo que no todo es perdido.